Constitucionales tenía prevista la sustentación y debate del informe final que recomienda la destitución del fiscal de la nación Pedro Chávarri, así como las denuncias constitucionales contra el congresista Héctor Becerril y el vocal supremo Duberlí Rodríguez. Sin embargo, el grupo de trabajo, ¿qué pasó? Pues no pudo discutir los temas mencionados por falta de quórum, originado por el retiro de la sala de algunos integrantes de la bancada fujimorista. El presidente del grupo de trabajo, César Segura, dedicó a una sesión extraordinaria para debatir los informes de Becerril y Chávarri este miércoles 10 de octubre.